Ramírez, desde que tuvo razón de ser, allá en un rancho perdido en las costas del río Santa Lucía, aprendió un diálogo de viento, de soles y de agua. Desde chiquito, supo que el río era su amigo, que los pastitos le hablaban junto al oído con su voz de silencio y que la lluvia en las melgas hacía música. Cuando en las madrugadas de agosto salía a juntar las vacas, miraba las lejanas sierras de minas y su cabeza se llenaba de recónditos que él abrigaba desde el raído poncho. Y así fue creciendo con un silencio luminoso dentro suyo. Siempre trabajó campo ajeno. Sus días se sucedieron tenaces y monótonos. Una tarde, alguien le acercó una guitarra. La abrazó amorosamente, como si acunara algo que desde hace tiempo presentía. ¿Y cómo se toca, don? Y puso sus dedos torcidos y mochos sobre el encordado. Gimió dolorosamente la guitarra apretada entre su cuerpo de bruto. Sale lindo, ¿no? Se la compro, don. Mire que tengo unos ahorritos y en fija que esta es pa' mí. Lo sentí desde que la bajó del carro. Y una vez más, se renueva la triste farsa de la humanidad. El marcachifle se va contento de haber robado al pobre canario con una vieja guitarra quebrada. Y Ramírez, feliz, acuna un sueño. Lo escucharon las sierras y el trigal preñado de espigas le hizo coro. Su canto rebotó en las aguas del río y quedó haciendo ondas de asombro. Ramírez era feliz. ¿Sabe una cosa, mamá? El gringo Verdulagi me convidó pa'l pueblo. Ahí baila en el boliche del Vasco. Y la vi hacer sonar, mamá. Sí, mamá. Y a tocar los bailes que usted me chiflaba. Sí, los que bailaban los tiempos suyos, mamá. Y fue al pueblito. Pero, che, jajajaja. Julián, fíjate. El Ramírez tocando la guitarra. Jajajaja. Pero si cada vez se ve más chusmaje en este boliche. Ramírez quiso hablarle a los hombres. Contarle aquello tan conocido. Les habló de los pastos, de los soles, del invierno en las chacras y de sus sueños. La guitarra lloraba en los brazos del canario, lloraba de rabia, de impotencia, hasta que no pudo más. Y en un supremo esfuerzo rompió sus propias cuerdas en un claro suicidio vegetal. Rumbo al rancho, Ramírez iba rumiando su tragedia. No me importan las puteadas. No me importan las puteadas. Los que se reían tampoco me importan. Lo que te juro, por Dios te lo juro, es que ni vos, ni yo, volvemos más nunca al pueblo. Vamos a cantar aquí en las chacras, pa' nosotros, nada más, nada más que pa' nosotros. Vamos a cantar aquí en las chacras, pa' nosotros, nada más que pa' nosotros.